Celebramos 40 años de renovarnos en los encuentros y es donde todos estamos llamados a servir y a dar de lo que Dios nos ha dado. La Comisión de Transporte te invita a poner a disposición del Señor tu vehículo para transportar a los peregrinos. Puedes registrarte a la salida de la misa de los viernes y domingo o en Secretaría del Encuentro. O también puedes contactarnos a los números que aparecen en pantalla.